Lucas Martínez Dupuy marcó en la victoria 3-0 del Rosario Central frente al Newell's All Boys. Dupuy se convirtió en el primer mexicano de la historia en anotar en un clásico rosarino. Puebla rescató el empate ante Santos y clasificó directo a la liguilla. Con la igualdad de sinceros goles, entre camoteros y guerreros, la franja culminó en el tercer lugar de la tabla general. Pumas quedó eliminado del torneo al caer por la mínima Antiamérica. Golpeados todos, personalmente muy triste. No se puede lograr un objetivo en una institución muy grande. Y bueno, hoy quedamos afuera de un torneo que fue muy irregular para nosotros, con una gran falta de concretar las jugadas que tenemos. Hoy creo que fue el partido que más llegamos al arco contrario, con situaciones más claras. El equipo se notó que tenía esa ansiedad de marcar el gol, pero no lo pudimos concretar. Entonces, todo se terminó en este semestre y todo lo que pasó quedó atrás. Entonces, hoy es un día particularmente muy complicado porque estoy en una institución que me da todo lo que necesito para trabajar y así uno no le puede devolver esto. Por cierto, así reaccionó Querétaro ante el resultado. Estos son los equipos directos a cuartos de final y los partidos de repechaje. Alexis Canelo es el campeón de goleo. El delantero de Toluca consiguió marcar 11 goles a lo largo de las 17 jornadas. Más que ningún otro jugador, además de poner 3 asistencias. Regresando con Pumas, los felinos ven difícil la renovación de Iturbe. El contrato del jugador finaliza este verano. Iturbe anotó 12 goles con los Pumas en 93 partidos que pudo disputar con los universitarios. El director técnico de Perú reveló que aunque Santiago Urmeño esté en la lista preliminar, su llamado no es un hecho. El hecho de incluirlo en la lista no significa que de pronto uno lo vaya a convocar. Simplemente son muchachos que tienen posibilidades para estar en una lista. Queremos realmente comunicar, no generar falsas expectativas y nada por el estilo. Simplemente que él sepa que lo estamos siguiendo y que es un jugador de nuestro agrado, paramilitar en la selección. Afirmó Gareca en entrevista para Yespin. Juárez analiza una profunda reestructura en el plantel, cuerpo técnico y directivos. El equipo fronterizo deberá pagar 50 millones de penalización por su pobre situación porcentual. Y dicho evento traería diversos cambios en el equipo. El Galaxy de Chicharito perdió por goleada. Hernández no pudo continuar con su racha goleadora y se fue sin goles. Y bien amigos de Machi, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido de compartir este video con tus amigos. Activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.